Las tradiciones mexicanas tendrán representación en España, serán artesanos originarios de Huaquechula, los que montarán un altar monumental en las instalaciones de la Embajada de México en el país referido. A mí me llegó solamente la invitación, de hecho me llegó por parte de un compañero que ya habíamos ido a hacer unos trabajos al FONAR y a Casa de Artes Populares, en Coyoacán. Estuvimos ahí haciendo un altar y de ahí hicimos otro. Y a través de él me llegó esa invitación. ¿Y cómo te sientes? Pues muy orgulloso de estar representando aquí al municipio, más que nada en otro país. Es un poco, pero más que nada ahorita todavía estamos un poquito atareados porque tenía yo compromisos de tres altares y que los estaba yo dejando para el último, pero pues ahorita con esto pues sí estoy un poco. ¿Ya te dijeron? Exactamente, sé que es en el consulado o en España. Hasta España volará el pan, las ceras y algunas figuras tradicionales. De la presidencia y ellos ya tienen todo el material que no se encuentra por allá porque la mayor parte del material o lo que haya allá, pues allá no los van a facilitar por el viaje más que nada. Pues va a ser digamos un trabajo parecido a esto. Ajá, pero este, pues al final de cuentas va en creación del artesano. Igual nos vamos a adaptar al material que nos den porque a veces pedimos un material y pues por una o por otra cosa no se encuentra y nos vamos a adaptar a armar todo desde cero allá. Pues nada más vamos a llevar los materiales, pero allá vamos a armar todo. Bien, pero ¿tienes una idea de qué se va a representar? Exactamente no. De hecho todavía también nos han dicho a qué va ya dedicado este altar, porque ya depende de la embajada, ya depende de ellos. Nosotros nomás vamos a llevar todo y todo lo que lleva es lo esencial. Arturo Mendoza González es artesano de altares monumentales y se dijo orgulloso de mostrar las tradiciones en el extranjero. Este es un muy bonito trabajo y pues al que le gusta y se adapta a esto, pues nos hace sobresalir y nos ayuda a darnos a conocer en otros lugares. Igualmente pues solamente hay que tener mucha paciencia y mucha calma para hacer este tipo de trabajos. Igual tiene uno que tener la mentalidad de modificar de un altar a otro, aunque todos llevan la misma esencia, pero en otros los altares son igual.